Hey, pero que pasa chavales, todo bien, todo correcto y yo que me alegro Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, madre mía Antes de comenzar con el video solamente quiero decirles que mañana, día jueves, estamos a... Día jueves 28 de febrero, último día del mes, Dios mío que rápido se ha pasado Habrá directo subiendo copas y el viernes voy a subir algún video extra, ya sea de FIFA o ya sea de Fortnite De Fortnite, ya se viene la temporada número 9, hoy es el último día, justamente mañana sale pero yo voy a subir video el viernes Porque mañana toca Clash Royale Y solamente recordarles que se pueden suscribir al canal si es que no están suscritos Darle like si es que les gusta el video y muy importante compartir Además si ya me van a seguir en las redes sociales estaría increíble Ahora sí, vámonos directamente el video Y bueno chicos ya estamos dentro del juego, el día de hoy les traigo un mazo bastante guarro Las cosas como son, es un mazo guarro, tampoco traigo lentes, espero que no se hayan dado cuenta Y no me hagan burla que no tengo prácticamente ojos Pero bueno dejando eso a un lado, hoy espero por lo menos acercarme más a las 4600 para el directo de mañana El mazo es este, me falta subir algunas cosas pero la verdad es que siento que no vale la pena O sea por ejemplo los bárbaros, valdría la pena pero creo que incluso ateniéndolos al nivel 12 con una bola de fuego me los matan ¿Qué otra cosa pueden ser los minions? Puede ser que suba estas dos cosas de nivel Sinceramente solamente subiría a los minions porque siento que vale más la pena subirlos que los bárbaros El gigante noble estoy muy cerca de tenerlo a nivel máximo Está muy bien, es un mazo guarro, espero ganar algunas partidas, las 3 que siempre juego en los videos Y que vaya bien, y si ustedes quieren probarlo pues pruébenlo, también chequen los héroes que tengo Y chequen también lo bueno que se puede hacer Estos mazos es hacer muchísimo, muchísimo de spam Bueno aquí no sé si me estoy forzando a usar la bola de fuego pero igual la voy a usar Porque no tengo muchas cosas que soltar, vale Bien Pudo haber sido muy estúpido haber soltado a ese mago de hielo pero Pero bueno igual creo que podemos hacer esto Ah pues muy bien Muchísimas gracias Hay que intentar ciclarlo muy rápido porque igual el tesla puede ser bastante feo para nosotros Joder no tengo nada para esa arquera, no tengo nada para esa arquera, madre mía de esa princesa Dios mío no tengo nada La tanqueado muy bien eh La tanqueo muy bien, la tanqueo muy bien, suéltame algo por favor Es que suéltame algo porque ya no tengo Venga Igual esos minions están muertísimos, igual están muy muertos Que vamos a intentar atacar Es que ya tiene otra vez el tesla El mini peca probablemente aún no lo tenía pero el tesla ya, vale ya lo tiene igual Como él ya se espera que yo le ponga La pandilla, entonces ahora le pongo los bárbaros Perfecto Va a soltar la princesa Estaba muy claro, estaba muy claro la princesa Bueno pegado una vez Algo es algo ¿no? Mago de hielo hasta atrás Y vamos a ver que podemos soltar Yo creo que minions Minions es la mejor opción Perfecto Bien, 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 bien Por eso pensé que lo iba a soltar más atrás Nunca pensé que tuviera el peca, eh Se los juro Es que va a ser muy difícil que pueda pasar ese gigante noble, eh Y miren que me estoy concentrando bastante Pero ese gigante es casi imposible que pase Unos momentos después Chicos, chicos, ven, ven, ven Este ataque, este ataque, este ataque Bien jugado Madre mía En el último momento logré ganar la partida En los últimos segundos Realmente voy a recortar esa parte Porque saben que no me gusta hacer los videos tan largos Fue algo bastante burrito Solamente les voy a mostrar lo último que pasó Ha sido increíble, vale Primer victoria Vamos bien Eh, sinceramente pensé que iba a empatar Porque no lo veía posible ganar Pero bueno, al final ha sucedido algo ahí muy, muy increíble Y qué pasa con todos Es que repiten Oh, qué, qué, qué está pasando Qué está pasando No lo entiendo Parece que tiene el lockbait Y yo me atrevería a decir que trae tornado Madre mía, qué bueno que no salte otra cosa Gastó bastante el elixir Las cosas como son, eh Sí, ese zap Ese zap sobraba mucho Pero ojo con el gigante noble Que está pegando muy fuerte Da otro golpe Perfecto Si das otro te amo el resto de mi vida Uh, perfecto Se queda 697 de vida la torre Vamos bien Vamos a presionarle un poco por el otro lado Porque si no parece que estamos jugando aquí Ajedrez, vale Ah, bien Ya, la verdad es que lo he hecho muy bien Lo soltamos esto Esperamos a que suelte Montapuercos Pero no lo suelta No suelta su montapuercos, chicos No quiere soltarlo Es tímido Es tímido el muchacho Es tímido Un poquito tímido Vamos a empezar con nuestro juego de bola de fuego Porque como buenos guarros Tenemos que soltar las bolas de fuego, chicos Me cago en algo, eh Bien, 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 bien No pasa nada No pasa nada Porque vamos a ganar esta partida La ganamos, eh La ganamos Uy, qué buena Creo que me faltaba otro Un poquito Otra bola de fuego Esa princesa, eh Se nos ha jodido la partida bastante Bastante, diría yo, eh Venga, venga, venga Me la jugo muchísimo Me hice bolas, la verdad Me hice bolas Me empezó a soltar muchas cosas Si al final Nada, esta partida ya está Esta partida ya está Uy, qué buena Qué buena Al final la A ver Ha intentado evitar la derrota Lo ha intentado bien Y yo me hice Me hice muchas bolas ahí Porque me empezaron a soltar muchas cosas Por la izquierda Por la derecha Y de repente No sabía qué defender Pero bueno, lo ha hecho bien Lo ha hecho bien al final Ha estado bien la partida Segunda victoria Y nos vamos por la última ¿Qué pasa? Voy a terminar en 4400 copas Está bastante bien Vamos Con buena carrera Para mañana el directo Nos quedamos bien 4400 Quedaría unas 200 copas Y a ver si al rato juego Dios, que le he pegado el micrófono Vamos a ver si se escucha bien Porque Joder Golem No sé sinceramente Si pueda contra un golem Siendo sinceros Creo que está bastante difícil Bien, bien, bien Eso no lo defiendo Eso no lo defiendo Me estaría dejando Todo mi elixir ahí Bien, bien, bien Nos va a hacer creo que el mismo daño Wow, joder Es que Se ha cargado todos mis bárbaros Y se los va a cargar todos También el golem Está a nivel máximo Su golem está a nivel máximo Nos terminó haciendo un pelín de daño Más que nosotros a él Ha sido bastante doloroso La verdad Me ha doliado el culete Me dolió un poquito el culete Pero vamos a seguir atacando Madre mía ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué haces esto? Zap, zap Simplemente zap Hay que robar el elixir Hay que robar el elixir No podemos irnos tampoco Tanto al ataque Bien, 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 bien Ahora igual tenemos otro problema Que se llama Valkiria y Mago Es que Es que una llegada de su golem Y metí a la torre O sea, es lo feo Es lo triste ¿Saben? Ahora miren Va a soltar el mago Ay, es que también Es que está Está muy difícil ganar esta partida Puedo tirarle la torre Eso está muy fácil La torre de la izquierda Cae sí o sí El chiste sería ganarla Porque ahí sí lo veo Bastante difícil Por no decir imposible Porque vean todo lo que me está soltando Del otro lado Madre mía ¿Qué está pasando Dr. García? ¿Por qué me sueltan tantas cosas? Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, ha estado bien Ha estado bien El único malo es que me va a soltar golem Si le echo un poco de daño Pero la verdad es que no es Siendo sinceros No es casi nada de daño El que le echo yo a él Está cagado Es que está igual cagado Está cagadísimo Aquí huele Huele un poquito Porque Ni modo, ni modo Chicos Esto es todo o nada Esto es todo o nada Esto es todo o nada Esto, ¿eh? Esto es todo o nada Esto es todo o nada Bien jugado Bien jugado, crack A tu casa Si me soltaba un golem Y me defendía ese gigante Esto ya estaba perdido Porque yo me quedaba Completamente vendido Ok Ganamos las tres partidas Ha estado muy bien, chicos No pueden admitir Que no ha estado bien Espero que no se escuchen A tanto mi voz Porque madre mía Lo que aparece Los decibeles Que aparecen aquí Que parece que estoy hablando Más fuerte que nada Bien Espero que se escuche bien El audio, chicos Espero que les haya gustado el video Espero que todos se suscriban Comenten acá abajo Si les gustó el video Que ya saben que siempre los leo Ahí estáis siempre, chicos Está dando mucho apoyo Ya somos 12,200 suscriptores Espero llegar muy pronto A los 12,300 Espero que esto crezca mucho más Así que compártan el video Si es que les gusta Si es que les sirve Un buen like Se los agradezco muchísimo Los videos los han estado apoyando muy bien Así que nos vemos Mañana en el directo Los veo allá Vámonos ¡Truam!